Porque montar toros no lo es todo, es lo único, y este próximo treinta y uno de julio, Santa María Tampalatín presenta Un jaripeo de primerísimo nivel, reconociendo lo mejor que tiene la Huasteca, en toros y jinetes Las mejores siete ganaderías que tiene la Huasteca Potosina, Veracruz y Galoripa Rancho el Indomable de Luis Carrizales, Rancho el Naranjito de Catarino Castillo Rancho el veinticuatro de Jaime Jiménez, Rancho Marabatío de Pato Barrio Rancho San Julián de Tito Lara, Los Chivos Lara del Chijolito Veracruz Rancho el Movillo de Joel Jiménez, cada ganadería presenta sus mejores máquinas de reparo Sorteados al centro del ruedo, a los jinetes más aplaudidos, más solicitados, más aguerridos, más contratados Para las montas especiales llega Simitrio Don Juan, pagado por Demetrio Botello de Santa María Tampalatín, Víctor Ruiz pagado por Jonathan Olvera del Carpintero, el Nano Amaya pagado por Oscar Mendoza de Santa María Tampalatín, Carlitos Martínez pagado por Emir Gómez de Tamasopo, Juan Cervantes lo paga Chava Cabrera del Porvenir, Juan Reyes pagado por Jorge Cervantes de Estación Quimiento, la Rata de Tamasopo lo paga Abel Basoria de la Noria, Gerardo Ruiz pagado por los hermanos Cobar de Calzada de Ciudad del Maíz, Francisco Barajas pagado por Félix Orozco del Naranjito, el Negro de Aquismón pagado por Álvaro Vega de Guanajuato, Luis Alvarado paga Francisco Segura de Ciudad Fernández, Ricardo Martínez pagado por Javier Aguilar de La Reforma, Carlos Escalante sumonta la paga la More Vázquez del Puente del Carmen, César Ruiz, sumonta la paga Manuel Manríquez de Santa María Tampalatín, el Pájaro de Cruzita lo paga Javier Fernández de Santa María Tampalatín, Leonardo Cruz pagado por Juan Montalvo de Estación Quimiento, Torna de la Cuesta Blanca del Chino Castillo pagada por Antonín Castillo de la Cuesta Blanca, el Naranjo de Ismael Villeras y no podía faltar el mejor paquete de montas especiales, Ezequiel Vázquez contra el Avión de la Muerte pagado Boisa y Fortuna de Rancho El Duro, Amador Guillén contra el Mochombo pagado por Rubén Paz y Jesús Martínez, de Santa María Tampalatín, Hermín Medina en el Malandrín pagado por Armando Torres de Huascamá, Misael Galvén contra el Diamante pagado por Vili García y Eliezer García de Tierra Nueva, Ricardo Aguilera contra el Pequeño Gigante pagado por Gustavo Guerrero de la Mesa del Salto, Rodrigo García se le trepa al cazador de sombras, monta la paga Juan Martínez de la Laborsilla, además tres montas de revancha, Junior Sánchez contra el Último Deseo pagado por Walterio Sánchez de la Laborsilla, Epe Segura en el Mensajero del Diablo pagado por Julián Ponce de Santa María Tampalatín, Lamore Vázquez contra el Tecate de Elegido Trigo y los jinetes que ponen muy en alto la Huasteca en la Unión Americana, Pedro Méndez contra el Aventurero pagado por Richard Nava de San Sebastián, Rafa Martínez contra el Espanto pagado por Caín Padrón de lo Jodíaco Aseco, Ramiro Castillo contra el Jalisco pagado por Genaro Castillo de Santa María Tampalatín y en una monta la exhibición que estará sacando chispas, Clemente Gallegos se le trepa al poderoso toro, el Chaca de Roncho el Trébol, su monta la paga Eberardo Méndez Junior y Edgar Olvera de Santa María Tampalatín, para todo este paquetazo de montas especiales llegan las ganaderías de la peligrosa Santa Muerte de la Chiquita, la poderosa rompenubes del Rancho El Trébol y los despiadados de San José de Gallinas pagada por Javier Navarro de Santa María Tampalatín, los jueces Raimundo Torres y Armando Martínez como animadores, Alex Córdoba pagado por José Velázquez del Saucillo, el Vaquero Zevi y la voz aguardientosa del Teniente pagada por Orlando Botello de Santa María Tampalatín, el puertero es el Chuga de Laguna del Mante, la puerta se abre en punto de las dos de la tarde y para bailar llegan al lugar de costumbre una vez más los líderes del norte, sí señor, los líderes del norte, todo esto el 31 de julio en Santa María Tampalatín en el municipio de Tamasopo, allá usted si se lo pierde